Bueno, un nuevo bloque de informales y te habíamos contado, vamos a estar con Rosenberg Prada. Él nos va a contar su historia de vida porque esta vez estamos hablando de un inmigrante de un país no tan vecino, porque no estamos tan cerca, pero bueno, le damos la bienvenida. Buen día, Rosenberg. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, contale un poquito a la gente, tenés un acento muy bonito, déjame decirte. ¿De dónde sos? ¿De dónde venís? Vengo de Venezuela, específicamente en la zona de los Andes. Mérida es la ciudad natal. Es una ciudad, una de las más frías de Venezuela. No tan frías como acá, pero es una de las más frías de Venezuela. Una temperatura de entre 18 grados y 26 grados centígrados todo el año, entonces es una ciudad... Fresquito, digamos. Sí. ¿Hace cuánto que estás aquí en Argentina? En Argentina, en septiembre cumplimos un año, mi familia y yo cumplimos un año de haber llegado acá en Argentina. Igual a La Barriga, nos venimos directo a La Barriga. ¿Cómo hace todo el tema del papelerío cuando llegaste? Nosotros, para poder entrar a Venezuela, pues simplemente el pasaporte, pero para poder pedir lo que es el DNI, necesitamos más que todo los antecedentes legales de Venezuela, los de acá y una residencia. Ajá. Y con eso fuimos a Migración y nos dan el DNI por dos años. Bien, y después lo renovás. Sí, antes de los dos años, pues podemos ir y renovar el DNI. Ahora, ¿por qué Argentina? ¿Por qué La Barriga? Es una historia de los primeros venezolanos que llegaron a La Barriga y fueron amigos de nosotros y enamorados de La Barriga por todo. La gente, el ambiente, era excelente. Y nos dicen, yo te invito. Nos invitaron y se vino mi suegra. ¿Se sintieron bien recibidos cuando llegaron? Mira, espectacular porque el sitio donde vivimos, acá la vivienda, pues piden una serie de requisitos que para un extranjero es muy difícil. Sí. Por ejemplo, que te piden referencias de otra persona y vas llegando y no conoces a nadie. A nadie, claro. Entonces, el Señor donde estamos, gracias a Dios, nos dijo que tranquilos, que nos daba la oportunidad, que confiaba en nosotros. Y nos dio en alquiler el lugar. Entonces, eso nos pareció súper increíble. Muy cálido. Sí. El tema, por ejemplo, lo que nos ha costado es el tema de trabajo por la historia. O sea, más que todo, nosotros llegamos acá, mi esposa es odontólogo, yo soy licenciada en educación. Y cuando decimos eso y queremos trabajar en cualquier otra cosa, se crean conflictos. No, tú eres educador, debes intentarlo con educador. Y bueno, igual a mi esposa. No siempre se puede. Sí. Entonces, es difícil porque hay que convalidar todas las notas y eso es un proceso largo. Claro, el título de allá con el título de acá. Sí, por más que no Argentina y Venezuela, en las universidades o no en todas, tenían convenio. Entonces, no es fácil la revalidación del título. ¿Sabes más o menos cuántos son los venezolanos que están viviendo aquí en Olavarría? Aproximadamente estamos venezolanos, 120 venezolanos en Olavarría. Diferente, hay ingenieros, hay doctores, hay enfermeros, hay de todo. Imagino que se juntan de vez en cuando a armar algo, ¿no? De vez en cuando, pues, formamos, tenemos grupos por WhatsApp y esas cosas y nos reunimos para hacer las cosas como se hacen en Venezuela. Claro. Bueno, ahora que me hablas de Venezuela, te voy a preguntar, ¿por qué la decisión de irte de ahí, de tu lugar natal? La situación en Venezuela es fuerte porque no alcanza el salario. ¿Cuánto ganan más o menos allá? Hoy en día el sueldo mínimo debe estar, con todo beneficio, son 5 millones de bolívares. ¿Que serían peso argentino o dólar como para que entienda la gente? Lo que pasa es que en Venezuela tienen dos modalidades de dólar. Uno que es el oficial que utiliza el gobierno para decir que la situación del país está de una manera, que el precio del dólar allá en dólares serían 30, 45 dólares. Pero el dólar paralelo, que es el que todo el mundo maneja, son 5, 7 dólares aproximadamente. Como pasó una vez en Argentina que estaba el dólar oficial y el dólar blue, si recuerdan, seguramente sabrán de lo que estoy hablando. Entonces, bueno, la situación estaba complicada allí en Venezuela. Entonces, como educador no alcanzaba para alimentar a mi hija, a la escuela. Y mi esposa era odontólogo que cubría dos turnos, uno en público y otro en su consultorio privado. Y no llegábamos. No llegábamos. Era imposible. Invertimos el dinero en otras, en comprar partes de otras empresas para ver si podíamos salir adelante. Y llegó un punto donde no, donde no alcanzaba. Y además, las protestas que había y cómo las fuerzas del ejército y la Guardia Nacional comprometieron a la vida de esas personas, pues nosotros, mi esposa llegó a tener crisis porque para poder entrar a la residencia teníamos que mostrar un carné y las personas eran un Guardia Nacional armado. Claro. Y no era como... Claro. ¿Y vos allá tenías tu propia casa? Sí. Tenía un apartamento nuevo y tenía auto, tenía todo. Y para poder venir acá, no vendimos el apartamento por cuestiones de que en equilibrio no hago nada vendiendo el apartamento. No consigo vivienda acá por eso. Entonces, prefiero tener allá con la esperanza de algún día volver y por lo menos seguir teniéndome donde llegar. ¿Tu idea es volver algún día a Venezuela? Mi idea es que primero Venezuela salga adelante. Yo me vine más que todo por mi hija. Mi hija tiene nueve años y en una situación de país de agresividad o de otro, una manera de pensar obligada, yo dije no, mi hija tiene que elegir y tengo que dar la oportunidad de elegir. Y Argentina nos pareció espectacular, fue por eso también. La educación acá y todo, pues, el dialecto y lo que hemos investigado, pues, nos gustó Argentina también. Es muy lindo. Sí. Ahora, Rosenberg, ¿de qué se trata no? ¿Cómo es esto de trabajar de algo que no estudiaste, de algo que no es tu profesión, de decir, bueno, me gano la vida de esto? Es por la decisión que tomamos de venirnos a otro país. Por no quedarnos simplemente que yo soy educador y tengo que ejercer en eso, sino es seguir adelante, es renacer nuevamente. Aquí lo que hicimos fue nacer de nuevo y como cuando tú naciste empezaste de cero. Claro. Empezaste de cero y dijimos cualquier cosa. De verdad que fueron, no es fácil para el extranjero porque yo pasé dos, tres meses buscando empleo. Pero conociendo la historia me decían, no, tienes que luchar, pero hasta ahí se quedaba. Claro. Te daban ánimos. Sí. Pero hoy en día, pues, la Feria del Centro me dio la oportunidad y ya tengo desde diciembre hasta la fecha con ellos. Claro. Bueno, bien. Vas bien. Sí. Voy muy bien. Gracias a Dios. Bueno, Rosenberg, me alegro muchísimo. Es muy linda tu historia de vida. Ojalá puedas volver algún día a tu Venezuela y que mejore toda la situación allá. Esperemos que sí, esperemos que sí, que toda la gente que está allá, pues, también pueda tener esperanza de que cambiara. Y para todos los venezolanos que han llegado aquí a la barría también, ¿no? Sí. Exactamente. No es nada fácil estar fuera de casa. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Un placer conocerte y, bueno, conocer tu historia de vida y también compartirla con la gente, ¿no? Gracias por la oportunidad también. Que es muy lindo, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.